Urbano es el joven que por estos días aparece en la novela de Leandro Díaz y que se ha robado las miradas de los televidentes por su historia de quedar ciego tras una maldición que lleva a su padre Onofre. ¿Será esto verdad o ficción de la novela? Hola que tal amigos, gracias por estar en línea con su canal. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, comentar y compartir porque comenzamos. Urbano Díaz nació en el año 1940, tiene en la actualidad 82 años y vive entre Planeta Rica y Ato Nuevo, La Guajira. Es totalmente ciego, aunque nació sin ningún problema de visión. Urbano confesó en una entrevista que cuando era joven cantaba las canciones de Leandro y decía que eran suyas. Pero tras arrollador a la carrera de su hermano Leandro, fue obligado a que se retractara y reemendara su error. Urbano recalcó que todo lo que él es, se lo debe a Leandro Díaz. Cuando notó que iba a quedar ciego, se fue para donde Leandro a pedirle que le enseñara a componer canciones. Por último contó la anécdota que su hermana lo llevó donde un médico a los 24 años en una clínica de Barranquilla. Y le hicieron unos exámenes, pero el médico se despidó y le puso el aparato 40 minutos cuando solo eran 5 minutos. Desde ahí, él no volvió a ver más.